Con una tremenda sorpresa nos encontramos, esta delegación que viene de la provincia de Ñuble, con dos alcaldes, con un concejal, con gente que tiene que ver con el mundo, que mueve a toda nuestra provincia, y nos encontramos con algo, bueno, mira, al lado de esta belleza y hermosa Patricia Chiconato, reina del mandato cumplido del año 2000. No, 1991. Gracias por dos mil años. Amigos míos, los vamos a hacer partícipes de esto que hemos vivido a este lado de la cordillera nosotros como orientadora turística y con toda la delegación que nos acompaña. Escuchaba atentamente al locutor y hacía alusión a lo que esto significa para Argentina. Ellas fueron reconociendo en cada una de las participaciones en las que pudieron hablar y decir que esto es primera vez que se hace, iniciativa de Malargue, o sea, ya lleva una tremenda ventaja. ¿Qué importancia tiene para ustedes las mujeres que de alguna manera hacen esta presentación, este esfuerzo para ser candidata, luego por ser reina? Se acaba el tema y hasta luego nunca más me acuerdo con las reinas. En este caso no es así. No, no, no. ¿Dónde nace, por qué y va a seguir marcándose este tipo de cosas a futuro? A ver, esto es una iniciativa. Nosotros, cada una de las chicas que ha salido a Reina, tenés vendimia parte de tu vida. Es decir, la vendimia ya empieza a ser a conformar tu existencia. Entonces, yo personalmente quise este agasasco a cada una porque yo sé lo que significa vendimia para ella, porque lo que significa para mí, que me gustaría en una sola palabra poder expresarlo, lo que es, pero no la encuentro. Entonces, es un sentimiento muy profundo. Y la verdad es que yo creo que todo lo que haga es poquito para reconocerlo. Y nosotros somos parte de la historia porque Mendoza tiene su historia cultural, que es la fiesta de la vendimia. Y nosotros somos parte. Cada una de nosotras tiene historias particulares. Tenemos fanáticos de la vendimia que, a pesar de los años, lleva 30, 40 años, te reconocen, saben tu nombre, tu historia, tu vida. Y la verdad es que es un sentimiento muy grande. Y que, por primera vez, en Malargue, esté la Virgen de la Carrodilla, que se realice la bendición de los frutos, no hay palabra para explicar ese sentimiento. Así que, qué menor que poder haber hecho este agasasco. ¡Qué fantástico! Nosotros vamos a hacer un paneo especial. Detrás tenemos un grupo de gente que nos acompaña. Ustedes van a participar al final con el aplauso, ¿les parece? En este momento, absoluto silencio. Vamos a recorrer Sandra con la cámara, porque hay otra cosa que es maravillosa que a todos nos hizo sentir. Si aprendí algo nuevo aquí, que se puede aplaudir así. Estas dos personitas hermosas que comienzan a aparecer en cámara, son la reina y la virreina, pero de la asociación de Sordo de acá, de Mendoza. Y ellas también hicieron ver ese tremendo beneplácito que hace en su corazón y en su espíritu, que hayan sido involucradas también en esto. ¿Nombre? Mi nombre es María Laura Mautier. Y tengo varios años. Mañana es mi cumpleaños, me hace 21 años. ¡Ah! ¡Toma la linda! ¡Lindo cumpleaños! Bendiciones y felicidades. Y bueno, mañana como que pasar mi día con la chica, con la todo cumplido. Sería un sueño festejar con gente que he conocido hace poco, y una estrella muy linda, y gracias a Pato. Y bueno, eso, gracias. Muy bien, continuamos con este pañeo. ¿Nombre? Mi nombre es Brenda, mi apellido Vicente, de los 23 años. Y como soy su compañera, la reina de la asociación de Sordo, me siento muy orgullosa, y venía a este hermoso lugar de Maranjo, a venir con este invitado de la Patricia. Y esto es muy emocional, porque pude reunir con las hijas de Maranjo, la reina de ella, desde el 1991 hasta el 2014. Y esto es muy feliz por reconocerlo. Gracias a la Patricia, y gracias a este Maranjo, por esta invitación muy hermosa. Así que, gracias. Continuamos. Nombre, reina nacional Maranjo de Mendoza, 1974. ¿Qué ha parecido para ti? Reina nacional por el departamento de San Carlos, 1974. ¿Qué te parece la iniciativa? Esta iniciativa ha sido maravillosa, realmente. Además, han estado en todos los detalles. Nos han emocionado profundamente. En realidad, nosotras recibimos homenajes de distinto orden durante prácticamente toda nuestra vida de reinas nacionales, un mandato cumplido. Pero lo que ha hecho Maranjo hoy, reunirnos a la comisión directiva de la Asociación de Reinas Nacionales de la Virginia, y de agasajarnos hasta en el último detalle de esta manera, ha sido brillante. Ha sido de una calidad humana grandiosa, realmente. Todas nos hemos sentido muy emocionados. Fantástico. Y siempre nos emocionamos. No tanto como hoy. Ha sido realmente una caridez grandiosa. Qué bueno. Continuamos. Mi nombre es Viviana Lucero y fui reina nacional en 1990. Y para no ser reiterativa, porque da los mil gracias e infinito, yo creo que hoy Malarue no solo nos hizo sentir reinas, hoy Malarue creo que a todas, en particular a mí, me hizo sentir mujer. Llegó profundamente a mi corazón. Yo creo que nos ha emocionado terriblemente. Cada detalle, como decía la compañera, y estamos realmente agradecidas. Seguimos con este maravilloso recorrido. Pedimos silencio, por favor, para escuchar bien. Yo soy Estela San Sebastián. Salí reina nacional en 1986. Y bueno, también darles la bienvenida a ustedes, a nuestra tierra mendocina. Gracias. Que disfruten y compartan con nosotros lo que es parte de nuestra bendimia. Perfecto. Señorita, qué altura. Buenas noches. Bueno, mi nombre es María Noelia Blanco. Fui reina de la bendimia en el año 2002. Y también muy emocionada por las gazajos que nos han hecho hoy. Muy agradecida con el pueblo de Malarue. Y gracias a ustedes también por visitar Mendoza. Gracias. No me queda más que decir. Soy Analia Ortiz Baeza, reina nacional del año 1976. Ayer. 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 No, más que 41 años. Ayer. Pero bueno, feliz. Es la segunda vez que estoy acá en Malarue. Dichosa por este lugar, por los malabuños, y sobre todo por mi gran amiga Patricia Chiconato. Me acaba de llegar por el solo pronto una instrucción. Sí, ya, perfecto. Me dicen que en representación de todos los varones de la provincia de Ñure, los que vinieron y los que están allá, me permito besar a los dos lados de la vequilla, como se hace este lado de la cordillera. ¿Es posible? Pero cómo no. El que sabe, sabe. Seguimos. Hola. Hola. Hola, yo soy María Paula García, reina nacional del año 2007. Y en realidad quiero invitarlos a que puedan vivir y disfrutar nuestra vendimia, que es nuestra fiesta más grande, más hermosa y más representativa para todos los mendocinos. Así que los esperamos cuando quieran de este lado de la cordillera. Vamos a venir. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soledad Reina y fui reina nacional de la vendimia 2006. Por Maipú. Por Maipú. ¿Qué te parece esta participación que te tocó vivir hoy día? La verdad que sí. Como han dicho las chicas, muchas gracias. Nos han hecho vivir y revivir muchos momentos hermosos, también de magia y de mucha emoción también. Yo creo que nos olvidamos un poquito de ser reina y vivimos otra parte de la mujer. Perfecto. Gracias. Soy Don Lautero, reina nacional de la vendimia 2004 por el departamento de Rivadavia. Hasta ahora soy la última de este departamento. La verdad que estoy muy agradecida. Vendimia moviliza muchas cosas en la provincia de Mendoza. Porque acá la provincia de Ibera se moviliza para las fiestas. Cada uno de los departamentos organiza sus fiestas departamentales. Y aparte hay festivales, hay distintos festivales durante el transcurso de la época de vendimia. Como el Festival de la Tonada, el Festival de Río de Alicante al País, la Feria de las Naciones. Hay muchísimos festivales en la provincia que le hacen la previa, digamos, a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Y que eso va movilizando a todo el pueblo mendocino. Y revivir toda esta emoción es fantástica, es sumamente agradecida, agradecida por ustedes. Y los invitamos. Los invitamos a que vengan, a que vivan nuestra fiesta, a que vivan nuestros festivales. Como siempre, con nosotros somos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Silencio, por favor, para poder escuchar a la reina. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Alejandra Martínez Díaz de Monte, salí en el año 1989 de Luján de Cuba. ¿Qué más agregar a todo lo que han dicho mis amigas reinas? Solamente darles gracias de corazón por todo lo vivido y por la emoción de esta noche. Y feliz vendimia para todos. Y dejamos para el final a la reina nacional 2014, Malargo Mendoza. ¿Permiso? Pásico. Por favor, la cámara para usted. Su apreciación para cerrar con este ramillete de mujeres maravillosas que le tocó en su momento una ardua labor, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo les va a todos? Un gusto que estén con nosotros. Chile también se caracteriza por tener excelentes vinos, así que en esto nos entendemos con Mendoza. Para nosotros es un orgullo que estén compartiendo esto que es tan importante. Vendime a Transmite Magia, como dijo recién mi compañera. Así que los invitamos para que puedan participar y puedan acompañarnos siempre a los brazos abiertos para ustedes. Por supuesto, ya ella nos hace la invitación. Lo que tenemos que hacer es simplemente decir presente. Estaremos desde el otro lado de la cordillera. Jefe, ¿me permite para cerrar este...? Chicas, ¿pueden venir un poco? Yo en mi condición de abuelito, siempre, nunca aparezco en la foto, protocolar, ni nada de eso. Así que me voy a dar el gusto. Por favor, jefe, ahí de Turismo Guastavirio, háganse esta. Vamos a despedir esta nota, despidiéndonos a mí conmigo. Y les voy a pedir, mientras ellos aplauden a ustedes, que nosotros aplaudamos de la manera que aprendimos hoy día. Y de esa manera cerramos desde Malargo, República Argentina, el oasis del sur de Mendoza, en este hermoso encuentro con estas reinas de mandato cumplido. Un aplauso de ustedes y nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!